¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. Acaba de terminar una nueva carrera de Fórmula 2 y en este caso en este mítico circuito de Austria Red Bull Ring. La verdad que, acá voy a ser muy sincero, básicamente esto se los quiero narrar a todos ustedes o a los que me estén escuchando. Acaba de terminar la factura Race. Voy a hablar de Franco Colapinto, pero siendo muy sincero, cuando muchos me dicen que por ahí yo estoy vendiendo un poco de humo o que yo hablo como que si estuviera en un bar libremente, le quiero decir a todas esas personas que yo no me voy a dar del dueño de la verdad, pero considero que Franco Colapinto ya está metido ante los ojos de la Fórmula 1, gente. Me voy a animar a decir eso. Este fin de semana de Franco fue muy bueno. Había arrancado un tanto negativo porque en la clasificación le faltó poquito, igual quedó entre los 5. Después lo que fue la Sprint Race. Una Sprint Race que, como todos saben, entrega menos puntos, es un poco más corta. Bueno, en esa Sprint Race ahí tuvo problemas con su compañero de equipo sobre el final. Creo que defendió un poco por demás la posición. Apretó un poco de más. El auto le hizo un trompo. Cometió un error. Eso también lo voy a decir. Pero bueno, la realidad es que no se perdieron muchos puntos. Y lo interesante o lo más importante vino después de eso. Lo que fue la Sprint Race. Una Sprint Race que, si bien Franco largaba bastante adelante, tuvo una estrategia totalmente distinta a la punta. Caso Bortoleto, que se los despoleo ya de una. Bortoleto termina ganando la carrera, el brasileño, en una gran carrera. Pero lo que se manejó Franco con la Pinto, con gomas usadas, gente, hace mucho, o hace al menos varias carreras, que no veo una administración de neumáticos y de timing como tuvo Franco, gente. La verdad que quedé, no les voy a decir anonadado, pero no me lo esperaba. Ya lo que había sido Barcelona había sido muy bueno, impresionante. Había obtenido, por supuesto, el podio de la Sprint Race. Sprint Race que, por si muchos no están integrados a esta categoría, es muy difícil esta categoría, gente. Hay un nivel, o sea, hay entre 12 y 15 pilotos que están, creo yo, en un nivel de Fórmula 1. Y que, por supuesto, Franco no está en ese top 15 de pilotos más vistos. Yo creo que, insisto, como digo en la intro del video, Franco con la Pinto ya está metido entre los mejores 5 pilotos de Fórmula 2. Y lo voy a decir, gente, lo voy a decir con total normalidad, porque lo que hizo, insisto, en la Sprint Race fue una bestialidad. Con una estrategia totalmente distinta a la punta, teniendo que aguantar más de 30 vueltas con un neumático usado, siendo que el resto tenía una estrategia totalmente distinta. Y que sobre el final le faltó de nuevo muy poco, así como en Barcelona, bueno, acá en Red Bull Ring le faltó muy poco, gente. Termina segundo, pero me lleva una grata sorpresa. Me lleva una grata sorpresa porque no me lo esperaba. Realmente el auto, bueno, funcionó bien. Le encontraron, creo yo, una mejor puesta a punto para esta factura Race. Pero el pibe, la realidad es que en la carrera más importante del fin de semana, insisto, así como Barcelona, acá vuelve a ser el mismo laburo, gente. Así que ya son dos carreras consecutivas en la que Franco Colapinto puede sumar, aparte de todo lo que estoy diciendo, esto por supuesto que le da muchísimos puntos, porque esta carrera, las Fiaturas Race, las carreras más largas, la de los domingos, son carreras que también entregan muchos más puntos que las Sprint. Entonces, cuando él cometió ese error, como digo, un poco ahí con Hauer, que él apretó un poco de más, él mismo lo contó, la realidad es que no se pierden muchos puntos, recuperó mucho sobre el final, con esta factura Race de nuevo. Pero insisto, lo de Franco Colapinto me asombra muchísimo, porque al margen de todo lo que yo conté, estuvo en todo momento, inclusive, insisto, con neumáticos usados en ritmo de punta, girando, por ejemplo, al ritmo de Martin, de Hathard, al ritmo de Paul Aron, de Bortoleto mismo, que termina ganando la carrera. Y no solo eso, sino que, inclusive, si mal no recuerdo, Colapinto hace el récord de vuelta de la carrera, gente. Muchos me van a decir, no, pero es que al último puso neumáticos súper blando. Sí, pero vos sabés lo difícil que es bancar toda la parada que tuvo que bancar sobre el final, sin cometer errores. Después, sobre el final, ya con neumáticos súper blando, sí, es verdad, tenía mucho más para avanzar que el resto. Pero en ese tenía mucho más para avanzar. Avanzó de una forma impresionante, gente. Lo pasó a Marty, lo pasó a Hathard, lo pasó a Aaron, lo pasó al paraguayo Durksen. Pasó, creo que en tres, cuatro vueltas a todos estos pilotos, y encima de manera quirúrgica. Y, por supuesto, si la carrera duraba cinco vueltas más, o diría, tres vueltas más, terminaba ganando, gente. Así que, la realidad es que, en conclusión, Franco termina segundo, detrás del brasileño Bortoleto. Tercero termina Hathard. Cuarto termina Marty, que ahí hubo una disputa con el Campos Racing. Una disputa hermosa entre los compañeros de equipo. Quinto termina el brasileño Vitipaldi. Sexto termina Paul Aron. Séptimo, en buena actuación del fin de semana, el paraguayo Durksen. Octavo, Cordell. Noveno, Barnard. Y décimo, O'Sullivan. Por último, para los que me pregunten, ¿cuándo va a ser la próxima ronda de la Fórmula 2? Bueno, vamos a estar desde el día 5 de julio al 7 de julio en el circuito de Silverton. Bueno, esa va a ser la ronda número 8 de la Fórmula 2. Y, por supuesto, y como siempre hacemos, vamos a estar siguiéndolo a Franco Colapinto, que realmente se está metiendo, me parece, en un muy lindo barro. No digo para el próximo año, pero si todo sigue viento en popa, insisto, gente, sigo viendo sensaciones de Fórmula 1. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador y como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!